Complejo Deportivo La Fortaleza Verde, el espacio deportivo más grande de camioneros que tiene la provincia de Tierra al Fuego. Una obra que duró durante mucho tiempo poder llevar con todo el sacrificio una conducción. Secretario General, el saludo seguramente principal a todos los trabajadores, pero por sobre todas las cosas a todos los trabajadores, a la conducción de los que sabemos cuando usted arrancó hace 16 años esta conducción sindical, que empezó allá con mucho esfuerzo, con mucho para crear y los proyectos más importantes que usted ha llevado a cabo con la conducción del sindicato, compañero Pedro Velázquez. Sí, en primer lugar quisiera estar agradecido con todos los trabajadores. Bueno, como lo he dicho en cada acto que he tenido, cada elección que he tenido, que le agradezco siempre que gracias a ello uno vive. Es un privilegiado de ser privilegiado, ser dirigente gremial. Vivimos de los trabajadores, gracias a ello nuestros hijos van al colegio, comen. En esto está puesto el esfuerzo de ellos monetariamente de lo que aportan, está puesto en obra. Quisiera agradecerle infinitamente al intendente, como lo dije hace un rato, yo empecé a los 30 años, a los 22 años empecé en esto gremialmente. Es la primera vez que veo un intendente que se preocupa por una organización en lo que está haciendo y tratando de ponerse a disposición en colaborar con esa organización por el bienestar de la ciudadanía de acá de Ciudad Grande, así que también le agradezco al intendente. Y bueno, quisiera mandar un fraternal abrazo a los trabajadores y bueno, un saludo al líder máximo Hugo, y en especial también a Pablo y bueno, y a los muchachos de la comisión que son los que nos acompañan y llevan todas las directivas mías de lo que uno quiere como dirigente, como conductor. Muchísimas gracias a todos y al intendente especialmente, porque lo vuelvo a repetir, es la primera vez que veo un intendente de los años que estoy, que siempre ha venido a ver una obra y a colaborar y a ponerse a disposición por lo que necesite. Complejo Deportivo de la Fortaleza Verde en Río Grande, Tierra del Fuego, República Argentina, 3.500 personas, la capacidad máxima en las tribunas, cancha olímpica de futsal, medidas reglamentarias para el básquet, el deporte para el volei y sin lugar a dudas para que todos los trabajadores y la sociedad en común lo puedan utilizar. Y el Secretario General de todos los compañeros trabajadores de camiones de Tierra del Fuego, con Pedro Abel Velázquez.